Mami, mami, apúrate, vamos al gym, apúrate, vamos, vamos, que ya se nos hace tarde. A ver, mijito, a mí no me está apurando, a mí no me está apurando, yo no tengo ningún apuro, a mí no me gusta andar con gente apurada. ¿Qué es la toalla? ¿Qué toalla? Para irnos al gym. Ay, no, no, qué pereza. Oye, yo puedo caminar de esquina a esquina, una, dos, tres, cuatro, cinco, treinta minutos, ¿no? Mami, el médico te dijo treinta minutos diarios de caminata. Por eso, treinta ya, treinta, caída hasta sesenta, mijo, yo no me estoy apurando, con apuramiento. Apúrate rápido, mami. Vaya, vaya, váyase usted, vaya, quítese, vaya, deséstrate, banda, ándase, deséstrate, ¿cómo que dice deséstrate? ¿Cómo que dice deséstrate? Deséstrate, sigue la palabra. Es desestresarse. Ah, anda desestresarse, desestresarse, eso, eso, eso. No, mijito, yo no, yo no, yo me quedo aquí, voy a caminar de esquina a esquina, voy con los perritos, ahí ellos también hacen ejercicio. Son treinta minutos diarios, mami. Pero bueno, es por el bien de nosotras, mujeres, tenemos que hacer ejercicio y mantenernos activas. Así que, chicas, acompáñenme a hacer un poquito de ejercicio. Vamos, vamos a quitarnos el desastrate. Es desestresarse, mami. Es desestresarse, eso. Ay, pero espera, ponerme las gafas porque con arrendos son mis ojos gatos se me van a irritar. Bueno, ahora sí, mami, llegamos al gimnasio. Uy, Joao, vete más allá que tú estás muy gordo. Es como uno, que uno está bajando de peso. Vamos, mijito. Vamos, vamos a quitarnos el desastresé. ¿Cómo? ¿Cómo? A mí es desestresarse. Eso, desestresarse. Ay, estoy cansada. He hecho mucho ejercicio. Ay, no. ¿Qué estás haciendo? Ay, uy, 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 uy. Ay, me caigo. ¿Qué, qué? Estoy haciendo ejercicio, pues, mío. Pero tú no estás haciendo ningún ejercicio. Estás haciendo ejercicio con el celular. No, recién lo cogí, hijo. Recién lo cogí. Estoy cansadísima. No ve que estoy sudadita. Uy, hijo, tú sí que me exiges. Pero tienes que hacer ejercicio, mami, lo que es el médico. Ay, ya voy a hacer. Estaba haciendo. Recién cogí el teléfono, hijo. Ya, ponte a hacer. Te quiero, te quiero ver qué hagas. Uy, ¿esto cómo es? A ver. Es tarde, sí. Ay, no. A ver. Niña, ¿cómo se hace esto? Venga, que yo soy media monturia para estas cosas. Uy, no. Dios mío. Ah, ya. Hay que aplastarle aquí, ¿cierto? Uy, Dios mío. Uy, esto. Ah, ya. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya, vamos el más. Para calentar. Para calentar para que yo no me diga nada. Así que molesta. Vamos, más fuerte, más fuerte. Más fuerte, negrita. Más. Mami, ¿cómo vas? Ay, voy muy bien, hijo. Muy bien. Estoy sudando, estoy sudando. Oye, mami, esta máquina se ve bien bonita. ¿Cómo será que se utiliza? ¿Tú ya aprendiste? Aquí es el más y acá es menos. Sí. ¿Lo ves? Sí. Ahí nomás, mijito. Muy rápido, suavecito. Yo le estoy dando suave. No me esté agitando. Uy, Joao, espérate, Joao. ¿Qué? Oye, Joao, espérate, despacito. Oye, Joao, despacito, así, no, oye. Pero con esto quemas más coloridas, ¿no? Oye, no seas mal creado. Oye, no seas mal creado. Oye, oye, me lo estaba haciendo muy rápido. Oye, Joao, es verdad que te digo, oye. Oye, bájale eso. Oye, ahí no, así no es, muchachos, miércoles, ve. Pero ahí estás quemando más coloridas, mami. Para que seas oreja. Tú te pasas, ve, muchachos, miércoles. Oye, me voy. Ahí, para que quede más, más, más. Oye, Joao, te voy a pegar. No seas mal creado. Oye, yo, 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 yo. Oye, sal, aquí ven. Oye, Dios mío, ¿cómo se hace esto? Oye, no, este muchacho, miércoles, mi, ni más vengo a esto, ni más.